Una vez, al culo de una lúgubre medianoche, mientras se descansado en tristes reflexiones envenido, inclinado sobre un viejo caro hilo y olvidada gente, cabeceando, casi dormido, oyose de sucio con un leve golpe, como si suavemente tocaran a la fuerza del mismo arco. A aquel que íbamos girando, subisirando, tocando, quedo a la puerta de mi cuerpo. Eso es todo y nada más. Ah, aquel lúcido recuerdo de un gérido de siempre, de espectro, de brazos morgundas, reflejadas en mi suelo. Angustia del deseo del nuevo cielo, vano encareténdome a mis libros, y era mi tregua, mi dolor. Un gérido de Cristo. Parte escalofriante de la seda de las portugues rojas, llenaba mi desampalto con la roja, la más antes de eso. Y ahora, y esto, acallando el lácteo de mi corazón, vuelvo a repetir. Es un distante a la fuerza de mi cuarto, que viento entrar. Con algún distante, se adhesora a mi cuarto, que se adhesora a mi cuarto y nada más. Y entonces, abrigue su mar, un par de las puertas, con su viaje y nada más. Usando hondo en aquella aventura, permanece largo a la roja, atón, temeroso, jugando, soñando sueños, y no. un par de las puertas, que haya sido tomada. Y en un par de las puertas, la exupción callada, y la única palabra, ahí en su vida. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.